¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hacer estas mascarillas higiénicas reutilizables y reversibles que tienen una abertura para meter el filtro y además un elástico muy cómodo e higiénico. Además no necesitamos ningún patrón para hacerlas, son súper fáciles de hacer. Tan solo tenemos que sacar un círculo, el mío es de 24 centímetros de diámetro, pero podéis probar centímetro arriba o centímetro abajo para moldar a vuestro rostro dependiendo de vuestro rostro y de si es para adulto o para niño. Vamos a sacar el radio de la circunferencia que serían en mi caso 12 centímetros y lo vamos a trasladar a una cartulina, un folio o un papel de patrón. Esto mismo lo hacemos en la tela que tiene que ser 100% algodón y lo vamos a recortar sin dejar ningún margen para la costura. Una vez que tengamos el círculo lo doblamos por la mitad y lo cortamos con las tijeras. Ahora lo volvemos a doblar por la mitad y volvemos a cortar con las tijeras y vamos a obtener cuatro partes exactamente iguales. Como yo quiero que sea reversible y diferente por cada lado voy a hacer lo mismo con otra tela diferente pero que me guste como combinen entre sí para poder mezclarlo como vais a ver ahora. Como estáis viendo con estas piezas se pueden hacer varias combinaciones aunque hay que tener en cuenta si elegís figuras como yo la dirección de las figuras para que éstas luego no nos queden torcidas o boca abajo. Yo voy a hacer una reversible con cebras por un lado y flores por el otro y otra con cebras por la mitad y flores por la otra mitad. Y ahora hay que unir con una costura por aquí, por la parte curva. Mirad esta que ya he cosido yo. He hecho una puntada con la pieza del overlock. Si no tenéis esta pieza en vuestra máquina podéis dar un pespunte simple y acabar rematando a mano o con un sobre hilado a máquina. La verdad es que es tan poco lo que hay que coser que la podéis hacer incluso a mano. Hacemos lo mismo con las dos piezas que componen la mascarilla higiénica. Vamos a encarar nuevamente las caras derechas de la tela de la mascarilla y vamos a cortar las gomas que sujetarán la mascarilla a las orejas. Yo las estoy cortando a 12 centímetros. Tenéis que mediros vuestras orejitas desde el hueso, dar la vuelta a la oreja y medir esa longitud. Fijaros en la foto mía por donde va la goma y mediros eso, más luego dejar un centímetro más de margen para la costura. Vamos a colocarlo por dentro, en la esquina donde no está la costura y vamos a ponerlo con los cabos hacia afuera. Y ahora vamos a coser de la misma forma que antes, todo alrededor, pero vamos a dejar una abertura que es por donde luego vamos a darle la vuelta a la mascarilla y por donde también aprovecharemos para introducir el filtro. Música 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 Ya le di la vuelta y esta es la abertura que nos ha quedado. Vamos a rematarla doblando hacia adentro. Podéis plancharla un poco para marcar la tela y así que os resulte más fácil coserla, pero yo lo voy a hacer así con los dedos un poco y lo remato con la misma puntada de antes. Música Por último, para que esta mascarilla, además de bonita, sea eficaz, que es lo más importante, tenemos que ponerle el filtro. El filtro está hecho del mismo material que las mascarillas quirúrgicas que venden en las farmacias. Este tejido se llama TNT y te lo venden también en las tiendas donde compras las telas. Vamos a cortar una pieza que nos cubra la boca y la nariz. Lo más fácil es hacer un triángulo que podemos sacarte las piezas de la mascarilla. Lo mejor es hacerlo en cartulina y así ya lo tienes siempre para sacar todas las que necesites, porque de esto tienes que hacer muchos, ya que este filtro cada vez que lo uses lo tienes que tirar. Estas mascarillas se lavan todos los días, cada vez que lo uses lo tienes que lavar, pero los filtros se tiran. Aquí os dejo una imagen de las recomendaciones que nos da la OMS sobre las mascarillas que fabricamos nosotros mismos en casa. Espero que os haya gustado este vídeo y que os sea de utilidad. Gracias por acompañarme una vez más y también por suscribiros si lo habéis hecho. Un besazo enorme, chao.